Buenos días chicas, ¿cómo están? ¿Taditas bien? Vamos, antes de comenzar, quiero mostrarles las normas que debemos seguir en estas videollamadas, en estas clases virtuales. Entonces, les voy a mostrar súper sencillito qué normas debemos seguir. Aquí está, ¿sí? Entonces, la primera norma, debemos ser puntuales, ¿sí? Para poder avanzar en la clase y que nos dé tiempo suficiente estos 40 minutos. Entrar a la conferencia con la cámara encendida, apagar el audífono al momento de iniciar la clase, encender el micrófono si tiene una duda o cuando el tutor le interroga, si vamos a tener todo el micrófono apagado para no hacer interferencia. Si tienen alguna pregunta o yo le doy alguna pregunta, en ese momento, ordenadamente, encienden su micrófono. Y por último, prestar mucha atención a la clase, ¿ok? Para poder avanzar. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Entonces, este, vamos a empezar con la clase de hoy. Todas pueden ver la lámina de PowerPoint. Ah, Mimi, ¿puedes ver? Enciendrán el micrófono para poder... No ve. Voy a intentar. Profe, ya no veo. Ya, ya. Ahí sí. ¿Todas ven ahí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bueno, chicas, hoy vamos a tener un tema súper bonito, súper interesante. Y vamos a empezar a hablar de nuestro sistema solar, del cosmos y de los planetas. Entonces, como título, este contenido es el tema número tres del cuarto bloque. Vamos a finalizar el cuarto bloque para poder continuar con el quinto. Entonces, este es uno de los últimos temas, que es la gravedad solar y las órbitas planetarias. Entonces, vamos a estudiar la gravedad solar y las órbitas planetarias, que son estas que están alrededor del sol, que como ya hemos conversado varias veces, estas líneas no existen. Están ahí dibujadas para darnos a entender que los planetas giran alrededor del sol de manera elíptica, ¿ok? Entonces, comenzamos. Es súper importante hablar de Newton cuando hablamos del universo, ¿sí? Entonces, aquí les puse una fotito de Newton para que ustedes sepan quién es. Sí, este señor aquí con peluca. Él fue el que descubrió la ley de la gravedad. Entonces, Newton se dio cuenta de que la razón por la cual los planetas están en órbita alrededor del sol está relacionada con razón, con la razón por la que los objetos caen hacia la Tierra cuando los soltamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como él descubrió la gravedad, ¿sí? Con el famoso ejemplo de que le cayó una manzanita en la cabeza y él empezó a preguntarse por qué todos los objetos caen al suelo y descubrió la ley de la gravedad. Después él empezó a plantearse que de alguna u otra manera los planetas giran alrededor del sol por la misma razón, porque son atraídos por una fuerza, ¿sí? Entonces, la gravedad del sol atrae los planetas de manera similar que la gravedad de la Tierra atrae cualquier cosa que no está sujeta por alguna u otra fuerza y nos mantiene a todos nosotros con los pies en la Tierra. Entonces, él dijo y descubrió que igual el sol tiene una gravedad que atrae a todos los objetos hacia él, en este caso, los planetas. Entonces, los objetos con mayor masa producen una atracción gravitacional más grande que los objetos más livianos. Y esto ya lo hemos venido hablando con lo que es el peso, ¿sí? Recordemos que toda materia con mayor masa es atraída al centro de la Tierra con más fuerza de gravedad. Igual pasa con los planetas. Mientras mayor sea su masa, más atraído es hacia el sol. Entonces, como campeón de peso pesado en nuestro sistema solar, el sol ejerce la atracción gravitacional más fuerte de todas, porque el sol es sumamente grande. Y a mayor masa, a mayor gravedad, entonces por eso él tiene la capacidad de atraer a todos los planetas hacia él. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda, chiquitas? ¿No? Continuamos. Cada planeta gira a una velocidad que depende de su distancia al sol. Mientras más lejos del sol, más despacio gira. Entonces, nosotros vemos aquí nuestro sol, ¿sí? Que es nuestra estrella. Y vemos que los planetas están cada uno en una órbita de estrella. Mientras más acá están del sol, gira o le dan la vuelta al sol mucho más rápido. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando, ¿sí? Estos planetas gira alrededor del sol mucho más lento. Entonces, nosotros estamos en tercer lugar y nosotros haremos 365 días en darle la vuelta al sol. Pero si nosotros nos vamos alejando, podemos ver que los planetas dan esa vuelta al sol en mucho más lento. En 500, 600, 700, 800, ¿sí? Porque están mucho más lejos de él. También hay una relación con la masa del sol. Si fuera mayor, gira iría más rápido. Es decir, si el sol fuese mucho más grande, los planetas gira irían un poco más rápido de lo actual. Porque la fuerza gravitacional fuese mayor. Pero por eso no lo hacen. También la luna gira alrededor de la Tierra a cierta velocidad. Nosotros estamos aquí ubicados en la posición número 3 en nuestro planeta. Y nosotros tenemos un estado áspero que es la luna, ¿verdad? La luna está por acá. Entonces, la luna también gira alrededor de la Tierra a una cierta velocidad. Pero si en vez de ir alrededor de la Tierra, lo hiciera alrededor del sol, a las mismas distancias que hubiese acá, lo haría mucho más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más pequeñito. Y como es más pequeñita la masa, entonces el sol la trae mucho más rápido y día de la vuelta muchísimo más rápido que la Tierra. No lo daría en 665 días, sino lo daría más o menos en unos 200 días. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que cada planeta gira alrededor del sol de acuerdo a su distancia. Mientras más cerca, más rápido. Mientras más lejos, más lento. ¿Sí? Y también depende de los tamaños. Mientras más pequeños, más rápido da la vuelta al sol. Y mientras más grandes, un poquito más lejos. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar. Aquí vemos a un señor que lo hemos visto muchísimas veces, ¿sí? ¿Cómo se llama este señor? Abidahí. Este señor, ¿cómo se llama? Albert Einstein. Muy bien. Este señor aquí nunca se nos puede olvidar, ¿sí? Él es Albert Einstein, ¿sí? Él fue un gran científico matemático. Entonces, en 1916, ¿sí? Hace más de 100 años. Fue dijo que la existencia de un fenómeno, fue dijo la existencia de un fenómeno llamado onda gravitacional. Entonces, vemos la eminencia de este científico, que en 1916, hace muchísimo tiempo, él fallejo una ley en el espacio, sin ir al espacio, sin conocerlo, sin observarlo. Entonces, fue dijo con sus cálculos matemáticos que había una ley llamada ondas gravitacionales. Entonces, resulta que a finales del año 2015, se detectaron por primera vez estas ondas gravitacionales. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estas ondas. Todos sabemos que son ondas, ¿sí? Para el primero entender que son ondas, ¿sí? Por ejemplo, las que se forman en un estanque con agua en reposo, cuando se tira una piedra, ¿sí? Entonces, esto es una onda. Cuando él habla de ondas gravitacionales, es este tipo de ondas, pero que existe en el espacio. Entonces, vamos a ver por qué elijo que existían ondas en el espacio. Con la teoría de la relatividad, Einstein demostró que el espacio y el tiempo no son independientes, sino que constituyen un ente único denominado espacio-tiempo. Entonces, con esta ley de las ondas gravitacionales, llamada Ley de la Teoría de la Relatividad, él explicó que es muy importante en el espacio estos dos conceptos, el espacio y el tiempo, y que no están separados, sino que estos conceptos están juntos y constituyen un ente inseparable, que es el causante de todos los fenómenos y de la estructura de nuestro universo. Entonces, si lo imaginamos como una membrana elástica, plana y bidimensional, se puede ver que en presencia de una masa, el espacio-tiempo se deforma. Esto ya lo hablamos, de la deformación que hay en el espacio. ¿Cómo lo hacía una membrana normal bajo el peso de una bola de bebé? Entonces, esto fue un descubrimiento fantástico que se hizo en el año 2015, que se descubrió que el planeta, el universo, disculpen, el universo no es un ente vacío, sino que el universo tiene como característica estas ondas que son como membranas, aquí lo podemos ver, y que todos los planetas y todo lo que está en el universo que tenga masa, asteroides, estrellas, planetas, nebulosas, lo que sea, caen en el universo como en una membrana. Entonces, este peso de materia, de masa, que hay en el espacio, hace que haya una deformación en el espacio y en el tiempo. Y se caen este tipo de ondas, que es lo que va a darnos la característica del espacio que hay entre un planeta y el otro, y del tiempo que uno debe, que se debe recorrer, el tiempo que hay alrededor de ese planeta. Entonces, podemos ver que esta membrana es diferente en diferentes cuerpos del sistema solar. Por ejemplo, vemos el Sol, ¿verdad? El Sol que es una estrella grande, es una estrella gigante. Vemos que el Sol aquí deforma, de cierta manera, el universo. Pero si nosotros vemos una estrella, que es mucho más pesada que el Sol, vemos que la deformación que hace es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. Tiene mayor masa. Entonces, deforma más el universo. Entonces, aquí ya hay un cambio radical en lo que es el espacio y el tiempo. ¿Sí? Y si nosotros estudiamos y vemos los agujeros negros, vemos que es la mayor deformación que existe en el universo. Miren cómo deforma tan impresionante el agujero negro en el universo. Hay una deformación bastante importante. Entonces, en el espacio, sumamente grande. Y en el tiempo, según estudios nos han dicho, que en los agujeros negros, el tiempo es mucho más lento. Es como que si el tiempo se detuviera. Es muy lento. Entonces, aquí vemos la relación entre espacio, profundidad, grande y tiempo. Por eso los agujeros negros, por eso los agujeros negros que están en el universo dicen que comen toda la materia que pasa por ahí. Porque cualquier materia que pasa por aquí es atraída automáticamente hasta esta deformación. Y la cantidad de energía que tiene es tan grande que ni siquiera se escapa la luz. Todo se lo como. Entonces, podemos ver que Einstein tenía mucha razón cuando habló de la relatividad y habló de las ondas gravitacionales. ¿Entendido hasta ahí, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Emilia, ¿tienes alguna duda? No. ¿Mimi? No, profesor, no tengo nada. No tengo nada. ¿Amigail? No, no tengo nada. Entonces, vamos a continuar. Cualquier otro objeto con masa nota esa deformación. Es decir, que si nosotros estamos aquí en el universo, aquí está el sol, el sol deforma el universo. Entonces, los planetas que están alrededor de él, ellos van a notar esta deformación que está acá. ¿Ok? Y igualmente, igualmente ellos van a tener otra deformación. Entonces, cualquier otro objeto con masa nota esta deformación y se ve obligado a seguir trajectores diferentes a la que se seguiría si la membrana no estuviese deformada. El efecto de esa geometría curva es la gravedad. Entonces, hablamos que también es súper importante el tema de la gravedad aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí el sol, supongamos que este es el sol, ¿sí? El sol aquí me está deformando el universo. Entonces, los planetas que guían alrededor de él se ven afectados por esta deformación. Por eso tienen un tiempo y tienen un espacio particular desde alrededor del sol. Pero como lo habíamos visto anteriormente, también se ven obligados, ¿gracias a qué? A la gravedad. A la gravedad que es el sol sobre los objetos que están alrededor de él. Entonces, vemos que es importante la gravedad y la curvatura de deformación en el universo. Las ondas gravitacionales son importantes porque permiten detectar algunos sucesos del universo de forma directa. Abren una ventana a una nueva era en el conocimiento del espacio. El espacio es un misterio. Pero gracias a que se descubrió, esta teoría de la relatividad ha permitido a los científicos a descubrir muchísimas más cosas. Uno de esos grandes descubrimientos fue la del agujero negro, ¿sí? Hasta ahora toda la información que tenemos del cosmos es del solo el 5%. Imagínense, no conocemos casi nada. El universo es gigante. Se expande continuamente. Y conocemos bastante, pero apenas eso representa el 5%. Y lo poco que se ha conocido es gracias a la luz y sus diferentes longitudes de onda. Entonces, hemos estudiado, los científicos han estudiado el universo con instrumentos que utilizan la luz visible, utilizan la luz infrarroja, las ondas de radio, los rayos X, y un montón de otro tipo de luces y de mecanismos para poder lograr, entender el universo. ¿Sí? Por ejemplo, el agujero negro se descubrió, va a decir, un microscopio con una luz específica, que detectó que había una masa negra alrededor de un astro super brillante. Y luego, y luego este astro desapareció por completo. Y ahí fue donde empezó a estudiarse este fenómeno. Entonces tenemos un tercer científico importante acá. Este científico se llama Johannes Kepler. Vivió entre 1571 y 1603, en el siglo XVI y XVII. Y este científico fue quien analizó por primera vez las órbitas a partir de cálculos matemáticos. Como yo les he dicho, imagínense en ese tiempo, ¿qué tecnología había? Ninguna. Muy poca. Muy pocos avances científicos. Pero, eh, estas personas que eran super dotadas, ¿sí? Como él, solo a partir de cálculos matemáticos analizó y planteó que los planetas tenían órbitas. Entonces, él postuló que las órbitas de los planetas son elípticas. Es decir, no son totalmente redondas, sino son elípticas. Y también afirmó que la velocidad orbital de un planeta no es constante. Ya que depende de la distancia al Sol, lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, él postuló que las órbitas son elípticas y que la velocidad de los planetas alrededor del Sol depende de cuán lejos o cuán cerca estén de él. En el sistema solar, todos los planetas asteroides y cometas giran en órbitas alrededor del Sol. Del mismo modo, satélites naturales o artificiales siguen la curvatura del espacio de una órbita alrededor de su planeta. Entonces, vemos aquí una foto super interesante de cómo están todos los satélites alrededor de nuestro planeta, ¿sí? Cuando en esa era empezaron a utilizar lo que son los satélites, solamente ellos tenían que sacar los satélites y los satélites automáticamente iban a ser atraídos por la gravedad de la Tierra, ¿sí? E iban a ser atraídos por la gravedad de la Tierra, por eso los satélites no están por ahí volando y yéndose al espacio, ¿no? Todo es atraído por la gravedad, todo es atraído por la gravedad, igual cuando nosotros salimos, cuando los seres humanos salimos al espacio, ¿sí? En un cohete, en una nave espacial, no es que la nave espacial recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros en el espacio y se pierde, ¿no? Como yo les dije, todo gira alrededor del planeta. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces, las órbitas tienen un felihelio, que es el punto más cercano al Sol, y una felio, que es el punto más alejado del Sol. Y también poseen una inclinación que se refiere al ángulo con respecto a la línea espacial. ¿Por qué tenemos, cuando damos la vuelta al Sol, por ejemplo, en el planeta Tierra, ¿por qué tenemos un punto más cerca del Sol y un punto más lejos? Bueno, eso pasa, ¿por qué? Porque las ondas son elípticas, no son redondas. Y a ser elípticas, ¿sí? Aquí tenemos dos puntos que están más cerca del Sol, que es cuando es verano, y tenemos dos puntos que son cuando están más lejos del Sol, que es cuando es el invierno. Entonces, el punto que está más cerca del Sol, por ejemplo, en verano, se llama felihelio. Y los puntos que están alejados en invierno se llaman afecto. Y la inclinación que tiene nuestro planeta, que ustedes saben que nuestro planeta no está totalmente recto, sino que tiene alguna inclinación para hacer el proceso de rotación y de traslación. Entonces, chicas, este fue el tema de hoy sobre los planetas. Súper interesante, ¿verdad? Conocer un poquito de eso que está afuera en el exterior. Entonces, ¿alguna tiene alguna duda, alguna acotación, alguna pregunta relacionada con el tema? Algo que les pareció súper interesante, que no conocían. ¿Gladita? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, me alegra mucho que hayan entendido. Bueno, este, para la próxima clase vamos a volver a hacer un reforzamiento de esta clase, ¿sí? Y quiero que, estas clases van a estar subidas a YouTube. Quiero que vean esta clase nuevamente para que refresquen. Y para la próxima clase, tener este conocimiento un poquito más reforzado y plantear algunas preguntas, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, ustedes la anotan para la próxima clase. Entonces, chicas, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Y nos vemos el día jueves. Que tengan un feliz día. Chaito. Chau, profe, gracias. Chau, cuídense. Chau, cuídense. Chau. Gracias.